Después de ver estas imágenes, solo nos queda decirles que no sabemos si las heridas de Irma son o no auténticas, y que cada persona debe llegar a sus propias conclusiones. No hay duda de que la fe mueve montañas, y este es el caso de los fieles seguidores del Angelito Milagroso de Argentina. Son miles y miles los que periódicamente cruzan una montaña en ese país para visitar la cripta del bebito en espera de un milagro. Fernando Castro explica. En Villa Unión, un remoto pueblo al sur de la Argentina y al pie de una montaña, se encuentra la cripta de un pequeñito que murió 35 años atrás. El mito comenzó en una fría tarde de invierno, cuando después de una tormenta, su tumba apareció misteriosamente abierta y sus restos aparecieron a flor de tierra. Y el cajoncito de ella que afloraba arriba, todo el cuerpito entero, hasta los ojitos los tenía. Inmediatamente construyeron nuevamente la cripta, enterraron una vez más al pequeño Miguelito, pero todos se sorprendían ante la reacción. Al parecer, Miguelito se negaba a permanecer encerrado y es por eso que todos tomaron la decisión de guardarlo abierto. Inexplicablemente, el cuerpecito del niño se mantuvo intacto. El tiempo y los elementos en nada han dañado los restos del niño que se ha conservado, a pesar de que nunca lo embalsamaron. Miguelito parece estar durmiendo profundamente. El padre nos dice que porque es un milagro de Dios, que no se vuelve, porque dice que apenas se destapa, se vuelve ceniza todo. Pero él no, él decía yo vivo hasta donde sol, pero no se le ha hecho nada, él también enterito. La gente quedó atónita ante los hechos y empezó a confiar en el angelito. Y le pusieron tanta fe que en poco tiempo devolvía su veneración con milagros. Nosotros tenemos evidencia de que se ve de que ella cumple con lo que la gente le pide, con las promesas que la gente les hace y les cumple. Al enterarse, comenzaron a llegar decenas de personas de poblados vecinos en busca de los milagros del pequeño Miguelito. Hay gente que viene a vernos día a día. Hay gente que viene de todos lados, viene a agradecerlo más que todo a mi viejo. Los milagros recibidos ya son innumerables. Cuando ya estaba en la huelta, en la clínica en Córdoba, le pedí que se hiciera un milagro, porque no me aguantaba tanto tiempo. Yo estuve en forma de pancreatitis y se le pedí porque estaba ya de baja en una clínica y salió. Hay bien muchos chicos que le ponían las mismas drogas que yo, tenían leucemia, todo eso, se les caía el pelo. Algunos no, o sea, no los resistían. Y bueno, y me empecé a ir bien con el angelito. Y de ahí me empezaron a dar ya que venga por tres meses, dos meses. Los fieles seguidores del angelito milagroso lo visitan cada día trayéndole juguetes en lugar de flores. Su madre tomó la decisión de donar todos esos juguetes a niños carenciados, ya que según ella, el espíritu de Miguel Ángel permanece vivo en la sonrisa de esos niños. Pero le traigo muchos juguetes. Pero como los juguetes yo los dono para las escuelas, ¿ves? Para todas esas escuelitas del campo, les donamos los juguetes. A pesar que su madre visita su tumba dos veces al día y que ya pasaron más de 35 años de su muerte, todavía no encuentra consuelo. Sí, lo extrañamos, pero ahora estamos contentos y todos los días estamos viendo. Aunque la madre del angelito tiene otros 14 hijos, él sigue siendo su favorito porque, según ella, aún después de muerto, sigue haciéndole favores y trayéndole mucha felicidad. Un sacerdote descubre una mancha de sangre en la hostia consagrada, solo aquí, en Imágenes de Impacto.